Yo cuando me llamo, me paro de mi tiempo, yo me caí aquí y me paro de mi tiempo. Es estresa. No, es que luego me dicen así. Mira, está ahí Marcos. La robo, ¿no? La robo, la robo. No, pero es que luego en el película te dan una lista. La deportiva, no sé qué rollo, se lo gustan y ya no sé. ¡Oh! ¡Qué pasas, Silvás! Yo me llamo. ¡Vamos! ¡Oh! 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 ¡Oh!